Lectura del libro del profeta Isaías Escuchadme, costas lejanas, prestad atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el viente de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo le dije, en vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución justo a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el seno materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Israel, yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Palabra de Dios. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son tus obras! Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Lectura de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo decía, Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, el hijo de Jesús, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía, Yo no soy el que vosotros creéis, pero sabed que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a vosotros, los descendientes de Abraham y los que teméis a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Tu niño serás llamado profeta del Altísimo. Irás delante del Señor preparando sus caminos. Aleluya, 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 Aleluya. Señor, este con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios le había tratado, se alegraron con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se comentaba en toda la región montañesa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque el poder de Dios estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día de hoy se celebra la solemnidad de San Juan, el nacimiento de San Juan Bautista. Por eso, por la importancia, por ser una solemnidad, que es la más elevada categoría de las fiestas dentro de la Iglesia, es que en vez del domingo, las lecturas propias del domingo, de los domingos durante el año, se dedica este día a exaltar la figura de este gran precursor de Jesús, cual fue Juan Bautista, uno de los santos más grandes de la Iglesia. En realidad, él está como entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como dice un padre de la Iglesia, San Pedro, que solo es como el broche que une el vestido de él, digamos, formado por dos alas, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo. Es el broche de unión, el lugar de encuentro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso, la importancia de esta figura tan central en el Evangelio, ya que él fue el que preparó la venida de Jesús. Juan dijo en cierta ocasión que él no era la luz. Y San Juan, evangelista, lo reiteraría. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, vino como testigo para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, la luz era Cristo. Cristo dijo, diría luego, yo soy la luz del mundo. Pero él había venido, había sido creado por Dios para preparar la llegada de la luz, dar testimonio de esa luz. Saben ustedes que cada persona tiene una vocación determinada. Dios no nos cree a nosotros en serie, en conjunto, sino que va creando a cada uno. Lo creo a Adán, la creo a Eva, y a cada uno con una misión determinada en la historia. No nos crea nomás y nos deja a nuestro arbitrio, sino que nos crea para que seamos algo. Tal persona, una madre de familia, tal otro sacerdote, tal otro profesor. Cada uno tiene una misión que cumplir, así como las naciones también tienen una misión que cumplir en el mundo. Francia tuvo su misión, Rusia tiene su misión, la Argentina, etcétera. Cada país tiene una nota que se debe tocar, sonar, que debe sonar en el concierto de las naciones. Tiene una vocación nacional. También cada persona, pues bien, la vocación de San Juan Bautista era ser el testigo de la luz, el que preparaba la luz. Él no era la luz, él vino a dar testimonio de la luz. Este tema de la luz es muy importante. Antes de la venida de Cristo, podríamos decir, el mundo estaba oprimido por las tinieblas del demonio. El Evangelio llama al demonio el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, del mundo mundano. Es cierto que el Antiguo Testamento introdujo un asomo de claridad en el espesor de estas tinieblas, sobre todo mediante los grandes arquetipos del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, etcétera, pero sobre todo a través de los profetas que anunciaron para el futuro la irrupción de una luz salvadora en la historia. Con todo, la noche siguió siendo tenebrosa hasta que el Hijo de Dios hizo su entrada en la tierra. El verbo se hizo carne, el verbo se hizo luz, luz de los hombres. Por eso la fiesta de la Navidad es vista por la liturgia como una victoria de la luz sobre las tinieblas. Se celebraba antes a la medianoche la Navidad para que se viera claro de las tinieblas en que estábamos sometidos y cómo de esas tinieblas saldría la luz salvadora. Consiguientemente, el mundo se transfiguró con Cristo. Y por eso nos refiere la Escritura que cuando los ángeles anunciaron el nacimiento en los campos de Belén, la gloria del Señor envolvió a los pastores en claridad, claridad, la luz. Todo esto es un símbolo también, no es solamente una realidad histórica, además de serlo, es un símbolo, porque Cristo estaba la vida, como dirá luego el Evangelio, y la vida era la luz, la luz de los hombres. Dice el prólogo del cuarto Evangelio, es decir, pues, que el Hijo de Dios ha nacido, es decir, que la luz ha brillado sobre la tierra. Pues bien, en este creyendo de luz, podríamos decir que es el Antiguo Testamento o que va del Antiguo Testamento al nacimiento de Jesús, la luz que se hace carne, San Juan Bautista ocupa un lugar privilegiado. Él no era la luz, lo reiteramos, sino testigo de la luz. Cristo mismo, al referirse luego a San Juan, diría que era una antorcha ardiente. Linda la fórmula, Cristo lo califica antorcha ardiente. Era, iluminaba, quemaba. De ahí la humildad del Bautista, cuando dijo, conviene que él crezca y que yo disminuya. San Juan, que decrece, puede ser comparado con una antorcha, una antorcha que se extingue cuando llega el sol, la luz del sol. Sería ridículo salir al mediodía con una antorcha en la mano. Cristo es el mediodía. Cristo es la luz que resplandece en medio de los hombres y, por eso, San Juan, conviene que yo crezca, disminuya y que Cristo crezca, que la luz se haga cada vez más fuerte y que yo, que soy una antorcha, solamente que durante la noche indicaba la llegada de la luz, vaya creciendo, desapareciendo. Por eso esa frase es tan característica de la vocación de San Juan. Conviene que él crezca, que Cristo crezca y que yo disminuya. La luz de la antorcha disminuye, no porque se desprecie esa luz, sino porque yo no se la considera necesaria. Ya ha llegado la luz. Tal es la grandeza y tales son los límites del precursor. Y con esta última palabrita, precursor, quisiera señalar otro aspecto de San Juan. Precursor significa el que va adelante. Pre significa adelante y cursor el que cursus carrera, el que va delante de otro que viene detrás. Precursor, es decir, él va preparando los caminos, va preparando el terreno para que Cristo pueda nacer, para que Cristo pueda manifestarse. Por eso él lo señalaba, he aquí el Cordero de Dios. Como se reitera siempre de nuevo en la Santa Misa, se recuerda esta frase del Bautista, he aquí el Cordero de Dios el que quita los pecados del mundo. Y este es entonces el oficio de él, correr delante de Dios. Podríamos decir que dentro de la enseñanza que nos ha dejado San Juan, hay dos anuncios en los cuales él insistió una y otra vez. El primero, esta frasecita, decía él muchas veces, se acerca el reino de Dios, justamente era precursor, anunciaba la llegada del reino, la llegada del reino de Cristo, el reino de Dios, se acerca el reino de Dios. Esta fue el oficio principal de él, preparar el camino, quitar los obstáculos en el camino que preparaba la llegada de Cristo. Una voz proclama, decía el Antiguo Testamento, proclamad en el desierto, preparad en el desierto el camino del Señor, trazad en la estepa una calzada para nuestro Dios. He aquí que voy a enviar mi mensajero, decía el Antiguo Testamento, dijo Dios a través del profeta, he aquí que voy a mandar mi mensajero que preparará el camino delante de mí e inmediatamente después vendrá a su templo el Señor. Jesús mismo explicaría luego que era el bautista a quien apuntaba este mismo texto profético. Comenzó Jesús, dice el Evangelio, a hablar de Juan a la muchedumbre y dijo, este es de quien está escrito, he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu rostro que preparará tus caminos delante de ti. Linda esta idea de uno que va delante preparando el camino al que viene. No sé si hemos pensado alguna vez que también nosotros tendríamos que tener algo de precursor. Cada uno de nosotros debería ser de cierto modo un precursor, correr delante, un heraldo, un preparador. Dentro de nosotros debe venir Cristo, detrás nuestro debe venir Cristo. Nosotros debemos preparar la venida de Cristo en las almas, eso es el apostolado, ser como el precursor. Por eso esta figura es tan rica en la iglesia, tan olvidada. Muy nada olvidada en el mundo oriental, pero sí en el occidente. Es una figura bastante pálida, digamos, un santo no tan querido, no tan amado como tantos otros. Y sin embargo es un santo fundamental. Esta idea de Juan, cada uno de nosotros la puede hacer suya. Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo. Cualquiera de los que estamos acá, cualquiera de los católicos, cualquiera fuera el lugar que ocupa en la iglesia, puede anunciar el reino que se acerca, el reino de Dios está cerca, puede preparar el camino del Señor. Una madre a su hijo, por ejemplo, pero también, por qué no, un hijo a su madre, un profesor a su alumno, y por qué no, un alumno a su profesor. Y tantos casos han habido de precursores de Cristo, de Jesús, del nacimiento de Jesús, no ya en Belén, pero sí en el Belén de nuestras almas, de las almas de los fieles. Cada uno de nosotros debería ser una gracia puesta al paso de los demás, sobre todo de los que nos rodean. Por el solo hecho de nuestro bautismo, por el solo hecho de ser católicos, se nos impone el deber del apostolado, llamados a ser los heraldos de Cristo, los pobres heraldos del reino. Se acerca el reino de Dios, conciencia de que Dios viene detrás de mí, detrás de cada uno de nosotros. Así era Juan, la voz de Cristo. Yo soy una voz que grita, se nos dice en el Evangelio, yo soy la voz que grita, que clama. Su única preocupación era hablar de Cristo, y por eso se polarizó en Cristo, hasta renunció a cosas legítimas y santas, renunció al matrimonio, renunció al tener hijos, renunció a sus hermanos, renunció a los placeres de la vida, a unos legítimos, no cultivó campos, no se dedicó a negocios mundanos, toda su vida fue un grito, un clamor, se acerca el reino de Dios, el precursor. Voz que grita, incluso en el desierto, aún sabiendo que no sería escuchado. Porque gritar en el desierto es gritar en el vacío, y muchas veces uno debe hacer la obra de apostolado, aunque sepa a lo mejor que no va a ser escuchado, pero por ahí sí es escuchado, con la ayuda de la gracia. Tal es el primer anuncio de Juan, pues, en el que he querido de quedarme, se acerca el reino de Dios. Cada uno de nosotros, pues, debería decir, detrás mío viene Cristo, se acerca el reino de Dios. Y otro, un segundo mensaje, con esto concluimos estas palabras, otra frase de San Juan, en medio de vosotros hay alguien a quien no conocéis. En medio de vosotros, le dice a la gente, hay alguien a quien no conocéis. Estaba Jesús viviendo en medio de los judíos, no lo conocían, no lo reconocían como verbo encarnado, no lo reconocían como Dios. Y él entonces sale al paso de esta anomalía, está Dios entre nosotros. En medio de vosotros hay uno, uno con mayúscula, digamos, a quien no reconocéis o no queréis reconocer. Juan ha vivido tan solo para manifestar a Jesús, para señalar a Jesús con el dedo, para señalar con el dedo la epifanía de Dios. Epifanía significa eso, la manifestación de Dios. Este es el Cordero de Dios. Yo no le conocía. Leemos en el Evangelio, mas ha venido para que fuese manifestado Israel y yo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Señala como el Hijo de Dios, como el Redentor, como el Verbo Encarnado. El mensaje del Bautista, atravesando la opacidad de los siglos, llega hasta nosotros con toda su rudeza original. En medio de vosotros hay alguien a quien no conocéis. ¿Cuánto más podría decir el Bautista, en medio de la sociedad moderna, que no reconoce a Jesucristo, que se aparta de Jesucristo, que mira para otro lado? ¿Qué cierta es, pues, esta fórmula? En medio de vosotros hay alguien a quien no conocéis. Muchas veces nosotros mismos católicos podemos pasar junto a Cristo y seguimos de largo porque estamos distraídos, porque escamas de carne cubren los ojos de nuestra fe, porque no somos capaces de reconocer al Señor que bajo diversas formas ha querido sobrevivir, por así decirlo, entre nosotros. Cristo que habita en nuestros corazones por la gracia. Ya no vivo yo, diría San Pablo, es Cristo el que vive en mí. O como Cristo dijo, yo en ellos y ellos en mí. Es decir, Cristo está dentro de mí por la gracia. Y yo a veces no me acuerdo, no lo reconozco, me olvido, miro para otro lado. No es el huésped divino en mi alma. Cristo que está en la jerarquía también, a pesar de los malos ejemplos que a veces nos dan algunos de sus miembros. Pero Cristo dijo, estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Y el que a vosotros oye, a mí me oye. Cuando el obispo es realmente pastor, el que oye al obispo lo oye a Cristo. O sea, Cristo sigue hablando a través de la autoridad cuando es fiel a la doctrina. Cristo que se hace presente también cuando en la Sagrada Liturgia se lee la palabra de Dios, sea del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es palabra de Dios, palabra del Verbo, en última instancia, el Hijo de Dios, que es Dios y es la segunda persona, la palabra. Es el Cristo que se hace presente, pues, cuando se lee en la Escritura, dice el Concilio, es Él quien habla. Cuando se lee el Evangelio, es Él quien habla. Es Cristo el que habla a través del lector, que le da más o menos bien, pero el que habla es Cristo. Y nos olvidamos y pensamos que es una lectura común de cualquier cosa, de cualquier tema. No le damos el sentido sagrado que tiene la lectura de la Escritura. No en mi casa, que es legítimo, es recomendable, pero sí en la liturgia, que tiene un vigor, una fuerza más poderosa. Este Cristo, pues, cuántas veces que pasamos al lado en medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. Este es Cristo también que integra la comunidad cuando dice, cuando dos o tres, dijo Cristo, se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Yo. Aquí en este momento, en esta iglesia, nos hemos reunido en nombre de Cristo. Él está. Aún va a estar en la Eucaristía de forma sacramental, más vigorosa, por así decir, pero cuando nos juntamos a orar, está Cristo entre nosotros. Cristo que está en el sacramento de la penitencia. Yo te perdono, dice el sacerdote. El sacerdote no, es un pecador como aquel que se confiesa. No es porque sea un santo el sacerdote confesor y el que está de rodillas es un pecador. No. El sacerdote es pecador como el fiel, pero tiene el poder sagrado de absolver. Ese yo del sacerdote es el yo de Cristo. Cristo obra en persona del sacerdote. Yo te absolvo. Es Cristo el que a través del sacerdote me absolve. ¿Cuántas cosas, cuántas veces pues que Cristo se nos hace en contradizo? Claro que para reconocerlo se necesitan los ojos de la fe y somos miopes con los ojos naturales para estas realidades del orden sobrenatural. Cristo que está en el sacramento de la penitencia, dijimos, Cristo que está en los pobres, él mismo dijo, tuve hambre y me disteis de comer. Es decir, cuando yo le doy de comer a un pobre o le doy de beber o le doy una limosna, se la estoy dando a Cristo. Me disteis de comer. Estaba enfermo y me visitasteis. Estaba preso y me estaba triste y me consolasteis. Etcétera. O sea, ese me es el Cristo que sobrevive, por así decirlo, en los demás. Reconocerlo, pues, con los ojos de la fe y sobre todo y de una manera muy superior, ese Cristo que está en la Eucaristía. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, mi cuerpo. O sea, trajemos esta primera persona, el Cristo que habla de mi cuerpo. ¿Cuántas maneras, pues, de perdurar Cristo entre nosotros? Pongámonos, pues, en la escuela del Bautista que nos dice, en medio de vosotros hay alguien a quien no conocéis y que nos lo señale con el dedo y nos diga, como el sacerdote dice en la misa, este es el Cordero de Dios. Dos enseñanzas fundamentales, pues, de San Juan Bautista llegan hoy hasta nosotros. Se acerca el Reino de Dios, detrás de mí viene uno que más fuerte que yo y la segunda, en medio de vosotros hay alguien a quien no conocéis. En la Eucaristía estos dos mensajes alcanzan su sentido plenario porque mediante ella no sólo se acerca a nosotros el Reino de Dios sino que penetra en nuestro interior cumpliéndose de manera admirable aquella petición del Padre Nuestro que rezamos precisamente poco antes de comulgar venga a nosotros tu Reino adveña reino tú venga tu Reino le decimos a Cristo y se cumple también el segundo de los mensajes del Bautista ya que gracias a la Eucaristía el Señor velado tras las especies del pan y del vino pero realmente presente se coloca en medio de nosotros para unirnos a Él de la manera más íntima posible y para cohesionarnos estrechamente en la comunión de la Iglesia así así sea así sea la Iglesia Gracias por ver el video